Hoy es un reporte extraordinario porque vamos a hacer algunos anuncios muy importantes que están en consonancia con el decreto de necesidad y urgencia dictado por Presidencia de la Nación. Este reporte de hoy lunes 26 de octubre corresponde al día 211 de la pandemia universal de coronavirus. El parte epidemiológico de hoy, lo voy a decir después que diga este concepto. El Estado, los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, ¿podrían permanecer ajenos, distantes de esta tragedia universal? ¿Qué pasaría si los Estados no hacen nada? Bueno, yo creo que la situación sería muy trágica en el mundo, muy trágica en el mundo porque, bueno, estarían colapsando todos los sistemas de salud y evidentemente los resultados serían catastróficos. Entonces deben hacer algo, deben hacer algo. Seguramente vos que me estás escuchando y tenés tus propias ideas sobre qué hay que hacer, qué hay que hacer. Y cuánto te molesta o te perturba o te incomoda o te produce hastío, dolor, desesperanza, las situaciones de aislamiento o distanciamiento físico, físico. Seguro que te produce esto. Seguro. Entonces el Estado, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, cuando toma medidas, está tratando de que esas medidas no te duelan tanto. No te duelan tanto. Y esto es lo que intentamos. ¿Y qué intentamos hacer los gobiernos? No tenemos el remedio. Imagínate si te contagiaras coronavirus y tuviéramos una pastillita que la tomás y se te va la enfermedad. Pero no está. No hay esa pastilla. No hay esa inyección. No hay ese remedio. Y tampoco está la vacuna, que sería prevenirte la enfermedad. Prevenirte la enfermedad. No está la vacuna. No está la vacuna. ¿La esperanza de la vacuna? Bueno, ojalá fuera lo más pronto posible. Pero no, no... Los cálculos más... No va a ser lo más pronto posible. No va a ser el mes que viene ni el otro. Es muy difícil que sea así. Entonces las expectativas más serias dicen, bueno, quizá la tengamos en septiembre del año que viene. Falta casi un año, 11 meses. Llevamos 8 meses de pandemia y faltan 11 meses. Es mucho el trayecto que hay que recorrer. Y cuál es la... El problema. El problema. Bueno, alguien dice por ahí que se enfermen todos. Se enferman todos. En un momento... La tragedia es enorme porque van a colapsar todos los sistemas de salud. No. Colapsan. No hay forma. No hay manera. En el mundo no hay forma. Los países más avanzados, lee Estados Unidos, lee Rusia, te gusta China, te gusta los países nórdicos, estallan. Estallan. Entonces, bueno, hay que tomar medidas y a veces nos duele, no nos gusta. El gobierno nacional tiene una mirada distinta porque es una mirada como si fuera un círculo más grande que el nuestro porque tiene la obligación de cuidar, así como cuida la provincia de San Luis o cuida el municipio de La Baise, tiene que cuidar a todos los municipios y a todas las provincias de la provincia argentina. Entonces, ha establecido, bueno, cómo hacemos para transitar estos momentos, esta pandemia en estos días. Bueno, ha hecho una especie de índice. Dice, ¿cuáles son los lugares donde está más comprometido, donde el crecimiento es mayor, donde hay transmisión comunitaria y donde el crecimiento del coronavirus tomando de hace dos cuarentenas para atrás, unos 20 días, 28 días, un mes para atrás a la fecha? ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cómo está la curva? ¿Cómo es la cantidad de casos? Entonces, ha hecho un índice que dice, bueno, cuando está en 1,2, para decir, es el número, pero bueno, digo un número para que nos entendamos. Cuando estás en 1,2, llegó al momento límite. Menos de 1,2, mientras más te alejes, estás más lejos de una situación que llamémosle como si fuera un semáforo rojo, un semáforo rojo. Bueno, entonces recomienda, decide, ordena que aquellos que están por encima de 1,2 deben volver al aislamiento social. Deben volver al aislamiento social. Bien. ¿Cómo está San Luis? Bueno, nosotros tenemos lugares, municipios, zonas, regiones, donde estamos muy por encima del 1,2 o encima del 1,2, que es la que vamos a ir mencionando en breve. Bien. Otros, otras lugares, están otros lugares, otras ciudades, otras regiones, están cerca del 1,2, pero debajo. Entonces, como que ponemos una alerta. Cuidémonos, por favor. Cuidémonos. Ponemos una alerta. Digamos un semáforo, semáforo amarillo. Amarillo. Y las que están muy por debajo, bueno, nos mantenemos con un semáforo verde y con vigilancia, mirando, mirando, mirando. Pasan cosas, pasan cosas. En algún momento San Luis tuvo 1,2 muy cerquita, en un momento dado bajó y después pegó un pico para arriba. Entonces, su situación fue cambiante, la ciudad. Ahora nos pasa una situación cambiante con Justo Arak, que hace una semana atrás, unos 10 días atrás, estaba por encima del 1,2 y feo. Bueno, estos días, todos estos días se ha aplanado y está ahora muy por debajo del 1,2. Entonces, las situaciones son cambiantes. Esto, que las situaciones sean cambiantes, cuando son a favor, nos pone muy contentos. Y cuando son en contra, nos genera preocupación y tomar medidas, y tomar medidas. Ahora, el decreto de necesidad de urgencia del presidente ha tomado medidas, nos ha ordenado, nos ha pedido, nos recomienda y nos ordena que aquellos que estamos por encima del 1,2, volvamos a el aislamiento social. Bueno, yo les voy a proponer un pacto, un pacto, pensando en los chicos, en las madres, en los que tienen enfermedad de base, en las mujeres, en los mujeres y hombres de mi edad. Voy a poner un pacto. El pacto es que nos cuidemos con un objetivo, con un objetivo, que creo que es muy noble, es muy interesante, nos puede ayudar mucho, sobre todo con la palabra esperanza. Esperanza. Le pido que luchemos todos juntos, todos juntos, todos juntos, sin distinción de nadie, nada, todos, todos. Aún los que son, por ahí, vamos a decir una palabra como si fuera anticuarentena, que a veces se opone a todas las medidas, que no les gustan las medidas. Gracias a todos juntos que nos unamos en este tema. Busquemos llegar a la Navidad, busquemos llegar al Año Nuevo, busquemos llegar a Diciembre-Enero, que podamos pasar la fiesta en familia, que podamos estar en familia, en la fiesta, que puedan las familias pasar juntos con un grupo quizás más extendido, de alguna manera, aunque sea en San Luis, poder vacacionar o estar unos días en nuestros lugares turísticos. busquemos que las familias, familias que son muchas, que son muchas, que tienen una casa, que tienen costumbre de visitar nuestros lugares en Diciembre-Enero, puedan venir a San Luis. Y que toda nuestra actividad económica se pueda desarrollar a pleno. ¿Se puede lograr esto en epidemia? ¿Se puede lograr esto si San Luis está en un momento recontra difícil? Sí. Sí. Y es lo que te quiero transmitir. Te quiero transmitir esperanza que lo podemos lograr y te quiero pedir ayuda. Te quiero pedir ayuda. Te quiero pedir a los niños que convenzan a sus papis. Le puedo pedir a los más viejos que le digan, che, cuídame ahora, yo te cuidé muchas veces, ahora cuídame a mí. Que pensemos en la... ¿Cuánto ha sufrido una persona que tiene enfermedad de base? Para salir de la enfermedad. Lo que ha luchado en la vida. ¿Y cuánto lucha diariamente a veces? ¿Y las restricciones que tiene que hacer? Bueno, cuidémoslo, cuidemos, cuidemos. ¿Cómo podemos hacer? Podemos llegar a una Navidad, año nuevo, mes de enero, con turismo, con reuniones familiares, si bajamos la curva. Si salimos de este 1,2 incómodo, que hoy tiene a la provincia por encima de 300 puntos, bajar a 1,2. Por arriba de 3, y pico. Hay que bajar a 1,2. Es cuando disminuimos la cantidad de casos. Eso nos asegura que nuestro sistema no va a estar ni estresado, ni va a estar mal. Nos asegura que mucha gente no va a sufrir la enfermedad, y nos asegura que vamos a bajar todos los índices. También, lo digo, tenemos que bajar el índice de letalidad. Lo tenemos bajo, pero bueno, que no crezca la cantidad. Entonces, las medidas que vamos a proponer y que son difíciles, que nos cuesta enormemente, están explicitadas, están explicitadas, contadas, y las estamos haciendo hoy a toda la población de San Luis. Hace unos minutos con los señores intendentes, que ya lo voy a nombrar a los que están presentes, son las medidas que vamos a tomar. Conversadas, habladas, que tienen la intención que podamos, en un periodo de 14 días, que ojalá fueran solamente 14 días. Vamos a luchar para que sean 14 días. Podamos aplanar la curva, bajar estos índices, y podamos mantenernos en esta situación, y llegar al mes de fines de diciembre, enero, en esta situación, para pasar a la Navidad como nos gustaría. Imaginemos que podamos llegar a la Navidad y puedan tener algún encuentro los chicos de las promociones. Ahora es como imposible. Hagamos el esfuerzo para que esos ni chicos, niñas, niños, adolescentes, tengan esa alegría que la pandemia les ha quitado, les ha hecho perder un año, un año de su mejor edad, de poderla vivir con sus amigas, amigos, vivir la etapa del amor, de la solidaridad, de las mejores cosas de la vida con esta frustración de la pandemia. Bueno, esta es la intención, y por eso vamos a leer el reporte de hoy, vamos a a anunciar las medidas y las vamos a explicar una por una y son los más razonables, prudentes, inteligentes y comprensivas. Van a ver qué comprensivas las medidas porque también van a permitir que la economía funcione, que la economía funcione, que funcione el comercio, la industria, el agro, para el crecimiento de las familias de Puntana y el crecimiento de la provincia de San Luis. hoy el equipo técnico es Federico Kelly, Martín Quincio, Guillermo Pons, Victoria López, Emiliano Escudero, Agustina Tomás. El comité de crisis, la presidenta María José Sanglá y la jefa del programa Asuntos Municipales, Eugenia Cantalú. Nos acompañan hoy el intendente de la ciudad de San Luis, señor Sergio Tamayo. El intendente de la villa de Merlo, Juan Álvarez Pintos. El intendente de la toma, Ernesto Ali. El intendente de Juana Conlay, Jorge Videla. El intendente Justo Darac, Domínguez Alfredo. El intendente Villa Mercedes, Maximiliano Frontera. La señora intendente de la base, te cambié el... Cristina Baigorria. El intendente del trapiche, Juan Manuel Rigó. Rigau. ¿Cómo se pronuncia? ¿Está bien? Rigau. Juan Manuel Rigau. El intendente de San Francisco, Jeremías Vivas. El intendente de Concarán, Facundo Domínguez. El intendente del volcán, Ricardo Calegaro. ¿Lo nombré a todos? Maxi, te nombré. Bien. El intendente de la punta, Martín Olivero. El intendente de Potrero de los Funes, Dalín Orlando. Sobre cuyas jurisdicciones vamos a hablar y las medidas se alcanza. Por motivos personales, no pudieron asistir, pero manifestaron su adhesión y predisposición a las medidas dispuestas por el comité de crisis. Desde el último comunicado a la fecha, se procesaron un total de 1.399 muestras, registrándose 380 nuevos casos positivos para coronavirus. Se han registrado 380 nuevos casos positivos para coronavirus, que corresponden a las siguientes localidades. 119 Villa Mercedes. 119 Ciudad de San Luis. 22 Concarán. 17 de la Villa de Merlo. 14 La Toma. 13 Juana Coslay. 9 Santa Rosa del Conlara. 9 Tili Sarao. 8 Fraga. 8 Nachel. 6 Buena Esperanza. 6 La Punta. 4 Fortuna. 4 Las Vertientes. 3 Potrero de los Funes. 3 Quines. 3 San Francisco. 2 El Volcán. 2 Nogolí. 2 Villa de la Quebrada. 2 Candelaria. 1 Carpintería. 1 Cortaderas. 1 Renca. 1 San Martín. Y 1 correspondiente a un ingreso de la provincia de Buenos Aires. Hoy lamento, lamento comunicar el fallecimiento de 6 personas con diagnóstico positivo de coronavirus correspondiente a vecinos de la localidad de San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, La Toma y Justo Darac, que se encontraban internados a causa de sus múltiples factores de riesgo y enfermedades de base. al momento en la provincia de San Luis se contabilizan 7.968 casos activos 4.420 altas 3.426 fallecidos 122 del total de casos activos 27 se encuentran en terapia intensiva todos en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica. Bueno el decreto de necesidad de urgencia lo va a explicar vos o quién Eugenia bueno Eugenia contanos yo por ahí te voy a hacer alguna pregunta o que no entendí o que me pareja que haya que aclarar así que discúlpame si te interrumpo por ahí no hay problema bueno buenas noches a todos de acuerdo a lo establecido en el decreto de necesidad de urgencia presentado por la presidencia de la nación el comité de crisis de la provincia establece que a partir de hoy y hasta el 8 de noviembre inclusive a ver ahí el decreto de necesidad de urgencia tiene el valor de una ley es lo mismo que si dijéramos el 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 congreso argentino ha dictado una ley una ley está la constitución y las leyes un decreto de necesidad de urgencia tiene el valor el alcance de una ley que se hace por razones de necesidad y urgencia nada más urgente y necesario que una legislación dirigida al coronavirus a esta pandemia entonces estamos frente nosotros a una ley y desde la ley dice San Luis está en una situación sanitaria muy complicada debe tomar medidas y las medidas que nos recomiendan son las que vamos a tomar estamos nosotros con una ley encima de nosotros que nos ordena y nosotros estamos de acuerdo con esta legislación si señor presidente estamos de acuerdo con lo que ha tomado y vamos a adecuar lo que usted nos pide lo que la nación argentina nos pide lo que la ley nos pide a la situación de San Luis pensando que es lo mejor para los puntanas las puntanas y los puntanos que es lo mejor que es lo que estamos tratando de hacer acá reunido con los intendentes involucrados en esta situación en cada uno de sus localidades bien decíamos que a partir de hoy hasta el 8 de noviembre inclusive el decreto de necesidad de urgencia de nación determina aislamiento social preventivo y obligatorio para las siguientes localidades en base al estatus epidemiológico del departamento Pedernera el alcance es Villa Mercedes y La Baise del departamento Pueyrredón la ciudad de San Luis Juana Coslay Potrero de los Funes La Punta y el Volcán se extiende esta medida de aislamiento social preventivo y obligatorio debido al estatus epidemiológico a las localidades de Concarán La Toma y San Francisco a ver fíjate que antes fíjate que antes mencionábamos cuando decíamos el departamento Pedernera también estaba Justo Darac Justo Darac ha salido ha mejorado su situación sanitaria enormemente entonces no entra en este momento en estas medidas que estamos tomando Justo Darac sale como que queda más flexible más sueltito bien entra en el departamento los dos lugares donde está más complicado que es la ciudad de Villa Mercedes y La Baice y La Baice en San Luis y el Gran San Luis se extiende San Luis y el Gran San Luis hasta el volcán comprendiendo la localidad de la ciudad de San Luis Juana Conlay La Punta Potrero de los Funes el volcán correcto ¿está bien? correcto ahora no está el trapiche no está el trapiche porque el trapiche estaba complicado también ha pasado a estar con un índice menor al 1,2 entonces queda flexibilizado lo hemos convocado al intendente al de Justo Darac al del trapiche y también al de Merlo porque ellos se van a ver de alguna manera son entre comillas los más beneficiados con la actividad turística la actividad de que se puede producir en los meses económica turística gastronómica y de divertimento y familiar enormemente familiar en este el trapiche y el Merlo y la zona de Merlo del Valle del Conlar este que es la propuesta hagamos ahora un gran esfuerzo para vernos después más con más beneficio o mejor situación para esos meses que se favorezca la familia la familia bien el resto de las localidades que no hemos nombrado hasta el momento siguen en distanciamiento social preventivo y obligatorio también determinado por el decreto de necesidad de urgencia de la presidencia la realización de las actividades que alcanzan las localidades de aislamiento se han determinado el horario de lunes a domingo de seis horas a veintiuna horas es decir a la luz del sol y a los ojos de Dios esto es muy importante muy importante esta medida es un horario un horario y un protocolo un horario y un protocolo hay un horario para todo el mundo para todo el mundo que es la luz del sol y los ojos de Dios y un protocolo podés salir no podés salir podés tener actividad en tales condiciones entonces el horario que se puede realizar las actividades admitidas son de seis a veintiuna horas de seis de la mañana a veintiuna horas acá hemos tomado miren la jurisprudencia por así decirlo o las medidas que ha tomado en este momento la tiene la ciudad de París Francia la tienen muchas ciudades o regiones de España e Italia la tienen la ha tomado en algunos lugares Chile no sé si en este momento sigue Chile con esas medidas y en la República Argentina se de Córdoba Mendoza La Pampa San Juan miren todos los que nos rodean a nosotros tienen la medida de los horarios a qué se debe lo del horario que hemos determinado hemos determinado y esto es muy importante muy importante miren cuando tenés coronavirus tenés que un cuestionario un cuestionario de con quién tuviste etcétera contactos estrechos y dónde estuviste los días anteriores para saber dónde te contagiaste cuando llegas al lugar donde te contagiaste se determina y es el caso índice el gran porcentaje de casos índice se da en un contagio producido en una juntada yo al principio fue lo primero que flexibilizamos fueron las juntadas sobre todo las familiares bueno ha resultado ser lo peor y les ha pasado a todos los demás les ha pasado a todos los demás miren ustedes otras provincias todas las provincias o prácticamente todas ahora ponen restricción horaria y prohíben la juntada nosotros pensamos que con la restricción horaria ya no se van a dar la juntada por la juntada entre comillas son lindas de noche la guitarra suena mejor de noche bueno en Villa Mercedes por ejemplo que tenemos el honor de decir cantar siempre casa por medio un guitarrero la cantó Antonio Tormo la cantaron todos los cuyanos casa por medio un guitarrero bueno ahora este es nuestro problema así como nuestro problema es ser corredor bioceánico ahora la juntada ¿por qué la juntada? porque te terminas sacando el tapabocas te lo terminas sacando y te pasas toda la juntada sin el tapabocas te pasas el vino te pasas la botella te comidas con el vaso y bueno si canto bien una tonada ¿cómo no le voy a convidar un traguito de vino al compadre? bueno la comadre esto es tremendo es una fuente de contagio enorme la juntada muchachos chicas no no van no van no podemos no podemos es el esfuerzo que tenemos que hacer si queremos juntarnos después bueno ahora hagamos el esfuerzo de no juntarnos no juntarnos y esto hay que pedir ayuda hay que pedir ayuda los bares a la luz del sol y a los ojos de Dios y a la noche no hay juntada no hay a la luz del sol y a los ojos de Dios todas las actividades son a la luz del sol y a los ojos de Dios y a los ojos de Dios significa cumpliendo los protocolos sale el que está autorizado a salir por el protocolo y cumple los protocolos número par los días pares número impar los días impares ¿a dónde puedes ir? bueno actividades como ir a la farmacia atención médica a comprar comida a la luz del sol y a los ojos de Dios bien para poder disminuir la circulación de las personas en estas localidades alcanzadas por aislamiento social preventivo y obligatorio cualquier salida debe realizarse respetando la terminación del DNI es decir los días pares salen las personas que su DNI termina en par los días impares salen las personas que sus DNI terminan en impar del mismo modo las actividades económicas que hoy se encuentran habilitadas en estas localidades alcanzadas por el decreto de necesidad de urgencia se mantienen habilitadas con estricto cumplimiento de los protocolos actuales si recordamos y detallamos esas actividades los comercios minoristas y mayoristas van a mantener las puertas abiertas de 6 a 21 horas así también los centros comerciales en donde se desarrollan las actividades de comercios minoristas las peluquerías barberías y centros de estéticas las profesiones liberales las profesiones de salud privada cumpliendo el protocolo de profesionales para la salud institutos de aprendizaje como por ejemplo los institutos de idiomas cocinas danzas entre otros van a poder mantener las puertas abiertas de 6 a 21 horas como lo que es el horario diurno los deportes también se van a mantener habilitados fase 2 y fase 3 si recordamos son los gimnasios los centros de pilates yoga y afines lo cual recordemos que el protocolo actual debe respetar el 25% del factor de ocupación en sus instalaciones actividades culturales tales como autocine autoteatro museos y otros según los protocolos que se encuentran hoy vigentes y en la página de gobierno así también los bares y los restaurantes podrán mantener sus puertas abiertas recordemos que el factor de ocupación de los mismos son al 25% en los espacios cerrados y siempre que tengan la posibilidad de encontrar a cielo abierto o en espacios abiertos al 50% recordemos que es una persona al 25% es una persona cada 4 metros de espacio circulante y al 50% en espacios abiertos a cielo abierto una persona cada 2 metros de espacio circulante las celebraciones las celebraciones religiosas se van a poder mantener al 25% también del factor de ocupación según lo establecido actualmente y los deportes individuales recordemos como caminatas atletismo ciclismo siempre deben realizarse en las proximidades del domicilio y al aire libre con un máximo de una persona del mismo modo continúan suspendidas los reencuentros esenciales hasta acá lo que has leído es todo lo admitido fíjense todo lo admitido fíjense ahora va a leer lo que no está permitido que es tan sensato y tan correcto y tan poquito tan fácil de cumplir bueno leemos ahora lo suspendido se mantiene suspendido en las localidades que alcance el aislamiento social preventivo y obligatorio que comunicábamos recién las salidas recreativas en espacios públicos los reencuentros sociales familiares el esparcimiento en espacios públicos y domicilios particulares independientemente de la cantidad de personas que este involucre recordemos que las localidades son Villa Mercedes y La Baise del departamento Pedernera del departamento Pueyrredón la ciudad de San Luis Juana Coslay Potrero de los Funes el volcán y La Punta si yo hago un deporte supongamos el deporte caminata atletismo por ejemplo bueno aeróbico del atletismo por ejemplo de larga distancia maratón lo que fuere ahí puedo ir a los espacios públicos si se pueden hacer actividades deportivas individuales respetando la terminación del DNI respetando si hasta es recomendable que vayan a esos espacios públicos donde hay mayor cantidad de distanciamiento exacto bien se suspende el transporte público de pasajeros desde y hacia las localidades alcanzadas una juntada en un espacio público no no en estas localidades alcanzadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio no por el por estos próximos 14 días por ejemplo en el trapiche que no tiene el aislamiento estos 14 días si se va a poder realizar actividades al aire libre siempre que podamos mantener bajo control monitoreando con un máximo de 10 personas recordemos el distanciamiento social preventivo y obligatorio de 2 metros y a la luz del sol siempre es recomendable si a la luz del sol a los ojos de Dios recordemos que no se pueden compartir los elementos personales esto es muy importante un máximo de 10 personas por espacios públicos los municipios que alcanzan esta medida de distanciamiento van a incorporar personal para el control y el monitoreo y el resguardo de las personas que asistan a estos espacios donde por ejemplo el trapiche ha presentado su protocolo particular es muy importante recordar que seguimos en pandemia que hay localidades por ejemplo Merlo que está muy cerquita del 1,2 entonces es muy importante que respetemos y tomemos las medidas de mayor resguardo pero se encuentran en distanciamiento como primero estás con la naranja sí, correcto las actividades deportivas que son de contacto que implican de contacto como por ejemplo el fútbol el boye el basque se mantienen suspendidas lo mismo que para todo el territorio provincial son actividades que hoy se encuentran prohibidas para realizarse las actividades turísticas internas y guías de turismo para las localidades alcanzadas por el aislamiento que nombrábamos recién se mantienen suspendidas por el lapso de 14 días hasta el 8 de noviembre inclusive y lo mismo que las visitas a los penitenciarios digamos a los servicios penitenciarios y a los geriátricos a ver estaría casi todas las actividades comerciales permitidas prácticamente todas todas restringido la actividad turística y el transporte el transporte de pasajeros nada más después están suspendidas las actividades recreativas las juntadas las juntadas recreativas familiares las juntadas las juntadas fundamentalmente en todo en el espacio público o privado y más que todo en los bares los bares que son un espacio de libertad maravilloso son un lugar donde bueno el cliente tiene mucha tradición llega el cliente y ya lo conocemos etcétera bueno tiene que estar el 25% solamente si tiene 40 mesas solo 10 son para 40 perdón 40 personas solo 10 si son para 100 25 no más no más si transgrede la norma transgrede la norma el que avisa no traiciona con gran dolor pero es muy necesario y muy importante que lo entendamos el VAR va a tener una multa y se va a clausurar se va a clausurar el VAR o el restaurante así como en el momento más difícil le dejemos tenerlo abierto porque comprendemos comprendemos que hacen una actividad importante y necesaria y el comercio tiene que funcionar y bueno no genera muchas cosas buenas bueno pero también tiene la parte negativa que puede ser un lugar de la juntada para un contagio y eso hay que evitarlo y podemos hacerlo cumpliendo los protocolos entonces tengamos claro todas estas actividades permitidas si no se cumplen el que lo provocó se le suspende con la clausura y multa y multa aún aún los cultos religiosos y la actividad religiosa aún los cultos todos todos iguales todos luchando contra la pandemia y todos buscando un objetivo que puede ser muy bonito muy bonito si lo logramos que podamos estar las familias en navidad y año nuevo compartiendo la mesa que puedan venir a la provincia los que siempre vinieron y anhelan estar con sus amigos en San Luis estar en San Luis que es toda esa actividad hermosa que se desarrolla a fines de diciembre y primeros días y los primeros los meses de enero y febrero con esa esperanza tomamos las medidas y nos encantaría y sería una felicidad enorme que los demás pueblos y ciudades no entraran en el semáforo rojo se quedaran en el naranjo bajaran todos al verde y nosotros todos los demás bajáramos al naranjo verde y pudiéramos lograr esto esta es nuestra lucha nuestra esperanza por eso las medidas que son cumplimos con la ley nos adecuamos a la ley comprendemos enormemente te comprendemos te comprendemos mi hermana mi hermano allá mis compañeros de escuela los chicos mis los niños de San Luis las niñas niños lleguemos a la navidad que podamos estar en reuniones familiares así como ruego esto y hacemos este esfuerzo tampoco si no lo logramos no lo logramos vamos a defender la salud de la población me va a aparecer alguien con enfermedades de base o con o con la edad de mi edad o mayor de 60 años mayor de 70 yo tengo 71 mayor de 71 que va a decir Alberto ¿por qué no cerras todo? y porque hay que comprender a todos y te comprendo a vos si alguien quiere que yo cierre todo bueno él tiene una medida que puede tomar él se aísle no salga no salga y controle muy bien la persona que lo visita si es que necesita que lo visite alguien o tiene entonces si él cumple el aislamiento es de cuenta que 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 no va a tener problemas así que no me pida que tome una medida que puede tomar el mismo que puede tomar el mismo que es aislarse por su propia voluntad si tenés problemas vamos a buscar la manera que te llegue el alimento que tengamos esta ayuda social esta ayuda existe existe así que podemos cuidarnos todos me olvidé de algo no todas las actividades que se mantienen habilitadas y abiertas las personas deben circular respetando la terminación del DNI este que como decíamos los días pares salen las personas que tienen la terminación del del DNI par los días impares salen este las personas que tienen el DNI impar en los comercios en los comercios se debe respetar el DNI así que si vos apareces con un DNI no te van a atender y si vas al bar y y el DNI te apareces dos días en el mismo bar un día tuviste orzai entonces bueno no se hace eso entonces bueno eso serán multas etcétera si todos cumplimos si todos cumplimos vamos a aplanar enormemente la curva vamos a bajar los índices que nos están perjudicando estamos mal para tranquilidad de todos les digo que el sistema de salud nuestro elogiado está bien está bien no estamos cerca del estrés no estamos cerca del estrés estamos bien siempre y cuando podamos aplanar esto si no lo aplanamos vamos a tener que entrar en estrés y vamos a tomar medidas más fuertes pero bueno no pongamos los peros ahora vamos a lograrlo para tener una navidad que podamos estar en la mesa compartiendo todo ¿por qué no nos contabas María José qué pueblos estarían qué ciudades pueblos estarían cerca del 1,2 o con semáforo naranja quiénes están mejor una miradita provincial bien buenas noches importante es describir lo que significa esta razón de crecimiento o este valor en el cual utiliza Nación Nación básicamente utiliza tres situaciones que es la presencia de circulación comunitaria cómo se encuentran los sistemas sanitarios y esta razón social perdón razón de crecimiento la razón de crecimiento básicamente lo que hace es comparar dos cuarentenas con el porcentaje de aumento semanal de los casos y saca un valor X si este valor X como dijo el gobernador es 1.2 o menor nos encontramos en una muy buena situación y si es mayor no eso sumado a la situación de circulación comunitaria hizo que por decreto de necesidad de urgencia tanto el departamento Pedernera como el departamento Porredón pasaran a la situación de ASPO o aislamiento social preventivo y obligatorio si nosotros vemos esta razón de crecimiento en los gráficos en la tabla voy a pedir que la pongan hay un comparativo desde el 26 de septiembre al 24 de octubre donde nosotros vemos las localidades y después lo vemos en porcentaje de aumento en las últimas semanas y nosotros vemos la localidad de La Toma Juana Coslay San Francisco Concarán San Luis y Villa Mercedes y La Punta que son localidades que se encuentran muy por encima del 1.2 de manera que y si las llevamos a la última semana la localidad de La Toma con un 438% mayor el número y la localidad de San Francisco 1.250% más de manera que son las localidades que nos están marcando en este momento que están haciendo su pico y su ascenso exponencial de casos si nos vamos a la razón acumulada vemos que la localidad de La Toma tiene 10.45% comparado con la situación provincial de toda la provincia que es 2.78% y si se pueden ver localidades que están en muy buena situación como lo que es Justo Darac y Naxel situaciones localidades que han resuelto su brote que han tenido y verlo que la tenemos con mucho cariño y hay que apoyarla mucho está con 1.17% su razón de crecimiento Tili Sarao la estamos trabajando mucho estamos tratando de no aislarla y estamos aumentando mucho los índices de testeo si nosotros nos vamos al próximo gráfico que es el que les voy a pedir en el cual se ve básicamente entre el 17 y 24 de octubre la cantidad de testeos realizados hay que tener en cuenta que en los últimos 28 días la provincia realizó casi un poco más de 19.000 testeos con un total de resultados positivos de más de 5.000 casos significa que nuestro pico o nuestro ascenso está dado en los últimos 28 días básicamente donde al total a la fecha tenemos testeados casi el 6% de la población con un índice de positividad de 28% en el muestreo esto es lo que tenemos que trabajar esto es lo que tenemos que ajudizar y esto es lo que tenemos que aumentar de manera que vamos a utilizar esta etapa de aislamiento social preventivo obligatorio para aumentar más el testeo más de lo que lo tenemos y para ir a buscar el caso sospechoso el caso con síntomas puerta por puerta en todas las localidades vamos a hacer operativos donde vamos a trabajar en conjunto con los municipios con los diferentes ministerios con los diferentes funcionarios buscando el caso que tenga síntomas por ahí hay personas que no lo identifican bien al síntoma de manera que vamos a ir casa por casa agilizando y buscando mayor número de casos para llegar a nuestro objetivo que es cortar la cadena de contagio bueno finalmente invoco a la responsabilidad de cada uno el resguardo social que nos hagamos el cuidado solidario y ayudarnos con las actividades porque si la actividad económica funciona es muy bueno pero si funciona mal y no cumple los protocolos es muy malo ayudame que funcione bien al dueño al empresario al comerciante que cumpla estrictamente los protocolos exageradamente los protocolos así puede trabajar así puede trabajar y el cliente del bar que va y se instala todo el día no es así la historia si vos estás yendo a la farmacia y tomas un café o salís a comer porque bueno pero ahí no es para quedarse todo el día y todos los días porque así no funciona así es donde contagiamos entonces vos todos sabemos como es cuidémonos ayúdenme ayúdenme ayudémonos entre todos unamosnos en esta lucha estos 14 días pueden ser muy importantes que sean estos 14 días ustedes cuando escuchen los informes si ven que se repiten se repiten vayan pensando que algo nos está fallando entonces avísernos que está fallando cuéntenos y a ver cómo podemos lograr llegar a este objetivo que yo considero que es muy bonito Navidad que la familia se pueda reunir que puedan volver a San Luis las personas que están en otras provincias que les gusta San Luis tienen amor por la provincia que puedan estar enero febrero acá bueno sabemos de qué se trata muchas gracias gracias a los intendentes este permítame que los los mencione de nuevo está con nosotros Sergio Tamayo San Luis Juan Álvarez Pinto Villa de Merlo Ernesto Ali la toma Jorge Videla Juana Coslay Alfredo Domínguez Justo Darac Maximiliano Frontera Villa Mercedes Juan Manuel Rigao El Trapiche Jeremías Vivas San Francisco Facundo Domínguez Concarán Ricardo Calegaro El Volcán y Cristina Baygorria Lavais que lindo que este también una intendente bueno muchas gracias buenas noches fuerza San Luis